El cibertonim, ¿verdad? Eh, noop No, tú no, el, el, el coche, el que estaba en el coche Ah, yo soy el cibertonim Ah, eras del totem, joder, es que tengo un lío Vale, todavía no me hago a la gente Es que como he visto además la grúa, digo, me suena Es que como ayer solo conocí a gente del totem y del cibertonim Pues estoy, que me mezcla los dos, vale No he dicho nada entonces, prosigue No se preocupe ¿Qué coño? Hermano, vaya experiencia más Enriquecedora Totalmente No me quiero acercar a tu prueba porque... Hola, guapo Hola ¿Puedo sacar vehículo o está algo...? Sí, 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 se puede, ahora sí Claro Bueno, mucha mierda, tío Muchas gracias, jefe Venga Venga Vaya experiencia Acúmulo, puto Oh, Dios mío Oh, Dios mío Espera que me quema la cabeza He salido del paso He salido del paso Vale Sí, te lo explico por escrito que me lo... Es con... es con el cif y con el control Sí Sí Eh... Te digo, te digo... Vaya, me estaba mojando tú una cosa... Sí, 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 sí... Es que era para decir que salió del paso No, bien Me ha hecho ilusión, vale. Que lo he pasado muy bien, he ayudado a la competencia. En fin, era del Fieber Tour. Bueno, ahora... Luego nos vemos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por cierto, buenas, David. ¿Cómo estás? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!